Conscientes de las necesidades por las que atraviesa nuestro querido Puerto Rico, se han organizado buscando unir a todos los sectores del país que quieran actuar en defensa de la cultura de la vida. Desde hace más de un año, nuestros laicos y laicas han estado en contacto con diversos grupos y sectores del ambiente católico y fuera de él, convocando para que las fuerzas vivas que aman y defienden la vida se conozcan, apoyen y comuniquen para encauzar proyectos comunes, siempre eligiendo a favor de la vida. Los obispos de Puerto Rico han dado su aval a esta iniciativa y nos han encomendado, hemos encomendado a los vicarios de pastoral de brindarles todo nuestro apoyo. En San Juan, el vicario de pastoral, creo que lo mismo el señor López se encuentra, y el vicario de la familia, Felipe Núñez, y creo que el padre Joel se unirá en un ratito. Él es el dijerizón de este servidor con la marcha. Tomando como inspiración la encíclica del Beato Juan Pablo II, el Evangelio de la Vida, se ha organizado una marcha para el domingo 21 de abril, con el lema Puerto Rico, Marcha por la Cultura de la Vida. A las 3 de la tarde, frente al muelle, en el río San Juan, hasta el pabellón de La Paz, en el Parque Luis Muñoz Rivera. Más que una marcha, es querer poner a Puerto Rico en marcha. Les invitamos a que promuevan y exhorten a los miembros de sus comunidades y a través de los medios masivos de comunicación, acerca de esta iniciativa y que participen.